En el día de ayer ha tomado a Estado parlamentario un nuevo proyecto de ordenanzas presentado desde nuestro bloque, tendiente a crear un Consejo de Accesibilidad para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Como su nombre lo dice, el objetivo de este Consejo es el de fortalecer a las instituciones educativas y a las organizaciones sociales sin fines de lucro que en nuestra localidad vienen ya realizando un trabajo sumamente importante en todo lo que tenga que ver con las políticas de inclusión para las personas con discapacidad. En ese sentido nos parecía importante formular una propuesta de esta naturaleza. Quería en ese sentido aclarar que nuestra propuesta fue elaborada consultando previamente a las personas y referentes institucionales que conocen mucho más sobre la temática y en ese sentido quería agradecer a Alejandra Agüero de la Escuela León Luis Pellegrino, a Miguel Alberto de la Asociación de Discapacitados de Belville y también por supuesto a Andrea López, la directora de la Escuela Montessori, que nos hicieron llegar sus aportes para formular esta propuesta que como les mencioné anteriormente apunta a fortalecer el trabajo que ya vienen realizando estas instituciones, a generar los espacios de articulación que permitan profundizar políticas públicas al respecto, asesorar al Departamento Ejecutivo en la elaboración de las mismas y por supuesto colaborar con toda la tarea de elaboración y confección de las normas del Consejo Deliberante. La accesibilidad es el grado en que las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio y lo que tratamos es que precisamente se garanticen políticas públicas para obtener un mayor grado de accesibilidad independientemente de las capacidades físicas o psíquicas que se tengan. En ese sentido, creemos que hace falta para el Belville que viene un espacio de articulación que debata seriamente estas políticas públicas al respecto y se anime a desarrollar todavía más y aportar todavía más de lo que se viene realizando en esta importante temática. Desde ya el compromiso de este simple concejal para comprometer al resto de los bloques y en particular al bloque oficialista para que esta propuesta, este proyecto se convierta en normativa sí o sí. ¿La conformación de esa especie de consejo asesor tiene alguna característica especial? La propuesta elaborada indica que va a estar presidida por el Ejecutivo Municipal, pero a su vez se le da participación a las instituciones educativas, a las organizaciones sociales, a referentes del Estado, provincial o nacional, que trabajen en la temática y a cualquier otro interesado dispuesto a colaborar en la misma.